Música Música Somos Tuquilla Peru en vivo y en vivo Directo desde el distrito de Vilcabamba Perteneciente a la provincia de Daniel Alcides Carrión Región Pasco Hoy jueves 14 de septiembre del 2023 De esta manera damos inicio A esta bonita festividad del día de hoy Vamos rumbo a la plaza principal Del distrito de Vilcabamba Ya también presente la gran orquesta Huracán del Conestado Huracán Quevacán A todos los muchachos Sonos muy especial Para mi gran amigo David Campos Gracias David ¿Qué es la panía근 David? A todos los muchachos Por si es la panía근 David? ¿Qué es la panía con tradición? Esa noma damos a nuestro amigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desde Vilcabamba, Cerro de Pasco Festividad religiosa en honor al Señor de Exaltación ¡Suscríbete! 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 Ya la presencia de la gran orquesta, Huracán del Mantaro! ¡Huracán, qué bacán! ¡Qué bonito, qué bonito! Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo desde el distrito de Vilcabamba, hoy jueves 14 de septiembre del 2023. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué bonito! ¡El saludo musical de la gran orquesta, Huracán del Mantaro! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué bonito! ¡Pedrito Guas! ¡Pedrito Guas! ¡Pedrito Guas! ¡Pedrito Guas! ¡Ya le citamos! ¡Tú lo están, qué vas a hacer! ¡Esto es tan claro, los muchachos! ¡Vaya, ya! ¡Epectaculares! La gran orquesta Huracán del Mantaro ¡Huracán, qué bacán! A ver, vamos a hablar un rato con el serma y vamos A ver, Pedrito ¡Buenos días! ¿Cómo están las emociones, hermano? ¿Estás ahora en la mañana? Muy bien, muy bien, acá siempre Sí, contento con la participación y la llegada de nuestra orquesta hoy que nos está acompañando en la Orquesta Internacional Orcández del Mantaro y así como compañerito para todos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a hablar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenas razas! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.